Como tú bien sabes, he estado jugando este final de temporada con Seiya de Sagitario, mejor conocido como Seiya Flecha Dorada. Te estuve trayendo pelas de demostración y bueno, te mencioné que sí te interesaba que te trajera una guía definitiva sobre este personaje. Curiosamente, a mucha gente le entusiasmó dicho personaje, pero tengo que dejar claro las limitaciones muy importantes y muy claras acerca del protagonista con su versión de armadura de Sagitario. Así que dicho todo esto, empezamos con el video. Bienvenida gente de YouTube a un canal más. Antes de comenzar, recuerda que si el video te gusta y te des utilidad, te agradezco muchísimo que te hicieras miembro de este canal dándole clic en el botón de unirse. Si por cualquier razón no te aparece dicho botón en la descripción de este video, te dejo un enlace, un link en el cual si tú le das clic, se te desplegará inmediatamente la ventanita de membresias. Muchísimas gracias a todos los que ya son miembros del canal. ¿Y por qué estoy en esta pantalla de la tienda y no en el inventario de caballeros? Pues porque, lamentablemente, Seiya Flecha Dorada es uno de esos personajes que, no sé por qué razón, el juego lo pone muy limitado. Es un personaje que creo que no sale en invocaciones temáticas. La que en algún punto sí que he visto, el que salga en invocaciones temáticas, es Mayura. Una que otra vez, muy raro, una rareza. Pero el que no sale, el que nunca ha visto en invocaciones temáticas ha sido a Seiya Flecha Dorada. Probablemente salga en invocaciones avanzadas y no en las temáticas. De eso, la verdad, no estoy seguro. Como es el caso, por ejemplo, de este Ayori de Leo. No, me creo que va a saltar la cinemática a estas alturas de la semana. Bueno, deja que pase la cinemática. Porque recuerda que hay dos tipos de invocaciones. Las temáticas, que son estas doraditas, y las avanzadas. Se me hace una estupidez que exista esta diferenciación. Simplemente que sepas que en la avanzada, en la que no brilla, simplemente el banner no te puede salir. O sea, se me hace una estupidez. Pero en estas avanzadas, este es el único tipo de invocaciones que sí te puede llegar a salir invocado este Ayori Divino. No sé si también sea el caso con Seiya Flecha Dorada y con Mayura de Pavo, por un ejemplo. Entonces, ¿cómo lo puedo conseguir? Pues hay un logro muy malo en el que cuando estás tirando invocaciones y la primera vez que tirando 100 invocaciones no te salga ningún personaje S, bueno, el juego te va a desbloquear un logro y en ese logro te van a dar un caballero S técnicamente aleatorio. Lo que casi siempre te sale es Seiya Flecha Dorada. En algunos caballos ha salido Mayura. Pero casi siempre esa es la manera en la que se consigue, por lo menos en el códice, a Seiya Flecha Dorada, en ese logro. No me acuerdo cómo se llama el logro. Es un logro que te humilla, la verdad. Es un logro que te gustaría nunca poder conseguir. Entonces, la verdad es que es muy difícil de conseguirlo. Sus fragmentos se pueden conseguir, eso sí, en los cofres de fragmentos de rareza S. Y ser recomendado subir con tomos. Entonces, ¿cómo es que yo lo he logrado subir? Pues justamente con todos estos años en los cofres de fragmentos de rareza S. Me han salido fragmentos de este tipo, así que con los años he ido fragmenteando algunas copias. Y también se puede conseguir sus volúmenes en el campo de dolor. La única manera en la que yo recomendaría armarlo. Y bueno, ya viste que sus fragmentos se pueden comprar en la tienda de honor por las medallitas de la arena de caballero. Pero, hombre, no sé qué tan recomendable sería gastar esas medallas de la arena de caballero que podrías estar bien ocupando o por flores o por fragmentos en un personaje que es más temático y es más de adorno que otra cosa. Yo lo hago porque, bueno, estoy bien de tomos, estoy bien de flores. Entonces, pues quiero dejar a este personaje totalmente a 5 como lo hice con Mayura. Una vez que ya lo deje todo a 5, pues evidentemente ya voy a dejar de pedir sus fragmentos. Dicho todo esto, ahora sí vamos a analizar las habilidades de este personaje. No te voy a traer peleas de demostración porque para eso ya te traje dos videos completitos que te estoy dejando las miniaturas en la pantalla en este preciso momento. Dos videos completitos donde te muestro peleas con este personaje, así que no quiero alargar más este video. Vamos a iniciar con sus habilidades. Y de inicio, si no lo tienes renacido directamente no lo volteas a ver, o sea, no sirve de absolutamente nada sin renacer. Si renacido funciona medio medio, pues imagínate sin renacer, pues ahí sí te va a tirar un pedo tu cara. La habilidad más importante y realmente en base a la que gira toda la posible funcionalidad del personaje es en la tercera habilidad llamada vínculo divino. Es una mecánica de la primera mecánica en este juego donde un personaje se autopotencia su ataque, ya que cada vez que Seiya toma acción, lo que va a pasar es que va a ganar una marca de vínculo divino. Es decir, se va a potenciar su ataque físico. Aquí lo maneja como que cada una de estas marcas va a potenciar su ataque en cierto porcentaje. De nivel 1, el 3% por cada marca. Y en nivel 5, un 7% por cada marca. Esto se va a aplicar no importa si utilizas la segunda habilidad o la primera. Sin embargo, aquí viene el chiste de la renacida. Ahora, con el básico, cuando tú utilizas el ataque básico que tiene un multiplicador, pues inclusive un poquito decente, tomando en cuenta que es un básico de los caballeros de la primera generación de este juego, que puede llegar hasta el 120% de multiplicador. Pero lo que pasa es que una vez renacido, cuando tú utilizas el básico, en vez de ganar una sola acumulación de vínculo divino, vas a ganar 2 directamente. Y tiene otro efecto adicional, ya que menciona que si vínculo divino está en 4 acumulaciones, entonces el ataque físico aumentará un 40% de manera permanente hasta 5 acumulaciones. Es decir, que por este efecto puede aumentar hasta un total de un 200% su ataque. ¿Cuál es la cosa? Que esto está... no logré encontrar la forma en la que funciona particularmente. Creo que no sé si esté bugueado o no sé, o sea un bug visual, no sé cómo funciona. Pero en las pruebas tú vas a ver, porque aquí técnicamente el límite de acumulaciones de vínculo divino son 4. Pero cuando tú juegas así ya puedes llegar a tener 8 o 9 acumulaciones, pero de repente como que se van consumiendo y cuando llegas a las 4 marcas no te aumenta este 40% de ataque. Entonces funciona de manera bastante rara. Cuando llegas a las 6 marcas, ahí sí se consume una y te aumenta el 40% de ataque. O sea, se vuelve un caos y la verdad no logré entender, no logré discernir cómo es que funciona específicamente este tema del vínculo divino. Simplemente para que me entiendas, con el básico vas a ganar en lugar de una sola marca, dos marcas de vínculo divino. Y conforme las vayas acumulando vas a ganar ataque por el propio efecto del vínculo divino y vas a ganar un ataque, un boost muy importante de ataque con el efecto de este básico que es su habilidad renacida. Y puedes llegar a acumular hasta un 200% del ataque físico de Sella adicional en partida. Y es de manera permanente, es decir, no caduca. Su segunda habilidad viene el meteoro de Pegaso a la velocidad de la luz. Es un ataque de tipo individual que tiene 5 instancias de daño, cuyo multiplicador es muy, muy bajo de manera individual. Ya que cada uno de los golpes puede pegar desde un 42% hasta un 50% del ataque físico de Sella por 5. Si en un total desde un 210% hasta un 250% del ataque físico de este Sella. Que bueno, técnicamente si tenemos en cuenta que Sella se puede aumentar un montón su ataque, pues un 250% pues podría llegar a ser un daño decente. No te voy a decir que increíble, pero bueno. Algo interesante de esta habilidad es que al ser 5 instancias de daño, su mejor función y la mejor función que le he encontrado hasta este punto en el juego es, primero, que evita la protección de esta Percy y de esta Persefona, porque como son daños chiquitos, pues no va a estar quitándole mucha vida por cada uno de los golpes, con lo cual Persefona no te va a estar bloqueando ese daño a una unidad enemiga individual. Y la segunda y la más importante es que al ser 5 instancias de daño, le puedes romper directamente el escudo de Shion Sapuri a un enemigo y eso es algo que he estado haciendo muchísimo en las peleas que he tenido con Sella flecha dorada, que es cuando a alguien le colocan el escudito de Shion, pues hermano, ocupo los metros de Pegaso y le rompo directamente dicho escudo. Y ahora si viene la habilidad, pues la segunda habilidad más importante de Sella, que es la flecha cósmica, es un ataque adicional. Esto se va a activar cuando Sella gane 4 acumulaciones de vínculo divino, es decir, cuando ocupes dos veces el básico, directamente Sella va a empezar a lanzar en todos sus ataques a partir de ese momento, después de su movimiento principal, un flechazo, cuyo multiplicador de daño irá desde el 160 hasta el 240% del ataque físico de este Sella. Este ataque, si el objetivo principal muere, ya sea con el básico o con los meteoros de Pegaso, el flechazo entonces se direccionará a un objetivo aleatorio. Por suerte, no se desperdicia, no le pega el vacío, sino que el flechazo se dirigirá a un enemigo aleatorio si el objetivo principal muere antes de recibir este flechazo. Y aquí ya una vez que la flecha aparece, de hecho tú vas a ver que Sella sostiene el arco de Sagitario, una vez que la flecha ya está en el campo de batalla, después de cualquier movimiento de Sella, llámese el básico o llámese los meteoros a la velocidad de la luz, Sella siempre va a lanzar después el flechazo de Sagitario. Y como puedes ver, estas son las mecánicas de Sella bastante sencillas. Para resumir al personaje, realmente lo más importante es el básico, tienes que ir pegando básico, 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 para ya directamente en el segundo movimiento empezar a soltar flechazos con este Sella. Y bueno, ya después de eso, pues seguiría siendo recomendable pegar el básico, pero pues sí no tendría nada de malo utilizar el meteoro a la velocidad de la luz, sobre todo porque recuerda, el meteoro también sigue cargando acumulaciones de vínculo divino. Lo que pasa es que al utilizar los meteoros cargas una acumulación y al utilizar el básico cargas dos acumulaciones. Entonces por eso es que técnicamente nos conviene más seguir utilizando el básico y en las peleas de los videos que subí, pues ves que principalmente le doy prioridad a seguir utilizando el básico con este Sella. Entonces pasamos ahora con los niveles de armado del personaje y de una vez te voy a decir, pues mira, Sella es lo que es. Sella es más por diversión, es muy difícil de utilizar, se muere muy fácil, tiene defensas muy bajitas, la base de ataque no es tan alta. Entonces, y aparte de que a pesar de que él se va potenciando su ataque, pues el progreso y el crecimiento del personaje es muy lento en comparación, por ejemplo, a una furita divino, que en la furita divina ya en ronda 1 puede tener más que 10.000, 12.000 de ataque, el propio Sith de Capricornio directamente en ronda 1 ya puede tener su máximo de acumulaciones de espadas, con lo cual ya puede tener el máximo de ataque adicional directamente en ronda 1. Cosa que para Sella es literalmente imposible porque pues necesita tomar acción activa para poder acumular sus aumentos de ataque. Entonces la verdad es que el progreso del personaje es muy lento. Así que, pues o lo tienes en un nivel intermedio o directamente yo no te recomendaría usarlo, pero para nada. ¿Cuál sería ese nivel intermedio? Pues mira, por lo menos para poder pensar en utilizarlo, yo te recomendaría el 5131. Y así de muy mínimo. La más importante es la habilidad básica. ¿Por qué? Porque es la que vamos a estar utilizando casi todo el tiempo para cargar las marcas de vínculo divino lo más rápido posible y aparte tener este efecto adicional. Y obviamente queremos aprovechar que esas marcas de vínculo divino que vamos a estar cargando constantemente con Sella pues nos potencien lo más posible. Así que la tercera habilidad de nivel 3 por abono tener ahí un 5% de ataque adicional con el personaje. Después de eso, ya un Sella, una progresión de Sella para mí sería la que estás viendo en pantalla, que sería el 5143. Aumentas un poquito más el ataque de este personaje y aparte el flechazo de Sagitario, bueno, también lo aumentas un poquito más el multiplicador. Después de eso, pues bueno, yo seguiría con un Sella 5153, 5155 y el meteoro de Pegaso lo dejaría hasta el final. Porque la verdad es que el escalado de los meteoros es muy bajito, o sea, 10 copias porque Cero recomienda que le metas libros, no le metas, por favor, ni un solo libro a este personaje. 10 copias para aumentar solamente un 40% de daño final. No creo que valga la pena para nada darle prioridad. Vámonos con los armados en Cosmos de este Sella. Y bueno, es que solamente si eres muy entusiasta te recomendaría jugarlo. Es que yo estoy bien sincero. La verdad es que ni siquiera te recomendaría jugarlo porque si eres un jugador nuevo, bueno, sí puede que lo desbloquees rápido, pero pues no vas a poder armarlo. Vas a tener que irlo armando lentamente con Campo de Dolor y a lo mejor comparando sus fragmentos en la Tienda de Honor. Así que técnicamente C ya solamente lo pueden jugar los jugadores que ya llevan bastante tiempo en este juego. Para eso, el Cosmo ideal de daño en los rojos sería Barroco si no ponle ramas sin ningún tipo de problema. En los amarillos, realmente ponen lo que sea. Una buena opción sería poner el lich helado para tratar de hacer que aguante lo más posible en Campo de Batalla y si no Dorado sería la segunda mejor opción. ¿Por qué Denting le tienes entonces exploración? Pues por el tema de la velocidad únicamente. En los azules, un único Cosmo funciona en él. Perlas de Naga, vida, perforación y resistencia al daño físico. Y después viene el legendario. Aquí viene un tema interesante porque la lógica nos podría hacer pensar que lo que queremos con Sella sería equiparle a Felina. ¿Por qué? Porque técnicamente la mayor parte del tiempo vamos a estar pegando básico, por lo cual no vamos a estar consumiendo energía. Sin embargo, Felina tiene un comportamiento característico así como otro Cosmo como lo puede ser Alfodeviento. Y es que estos Cosmos, estos efectos de daño aumentado no se activan con movimientos fuera de turno. Y el flechazo de Sella que es el que realmente hace mucho daño se activa, es un movimiento fuera de turno. Con lo cual, Felina no nos va a potenciar el flechazo. Si nos va a potenciar los básicos, obviamente. Pero no nos va a potenciar los flechazos y realmente el daño interesante y divertido de Sella es el daño del flechazo. Así que por eso Sella queda totalmente descartado. ¿Cadena de efecto? Puedes pensar no, porque el daño de Sella se divide en dos fases. Primero, el básico que en cierto punto el básico puede llegar a ser un daño interesante, con lo cual es muy probable que cadena de efecto ya no tenga efecto para ese momento. Después, ¿cuál sería entonces el Cosmo que te podría recomendar? Siempre con cuernos si lo vas a jugar muy lento. La verdad es que yo no recomiendo jugar a Sella muy lento porque lo que queremos es que por lo menos nos logre romper rápidamente el escudo de este Shion Sapuri aunque se refleje una cierta cantidad de daño con lo cual Sirpe con cuernos pues para poder romper rápidamente el espejo de Shion Sapuri pues tendremos que jugar a Sella con un poquillo de velocidad. Así que Sirpe con cuernos puede ser que no nos funcione muy bien. Otros incluso me mencionaron ya sabes que yo lo juego muy bien con el Fosangriento porque pues como va pegando constantemente uno es el básico y después viene el flechazo pues va rompiendo pues relativamente bien la defensa con el Fosangriento. Que tengas presente aunque son 5 golpes 5 Meteoros de Pegaso no quiere decir que le vas a romper 5 veces la defensa por la ráfaga de Meteoros de Pegaso solamente le vas a romper la defensa con el Fosangriento una sola vez al rival. Pero la verdad para jugar el Fosangriento yo prefiero mil veces jugar Ave de Incienso. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es en lugar de romper defensa es aumentar el daño que el enemigo va a recibir un 10% por cada acumulación. Entonces con el básico le dejas una marca de debilitar al rival y con el flechazo ya va a tener un 10% de daño aumentado y le vas a dejar una segunda marca de daño adicional. Y en la siguiente ronda o en el siguiente movimiento de Sella lo que va a pasar es que con el básico del segundo movimiento de Sella le vas a detonar el daño verdadero y como Sella se va a estar potenciando constantemente su ataque recuerda que el daño verdadero de Ave de Incienso será igual al 200% del ataque del personaje que detona las marcas es decir será igual al 200% del ataque físico de Sella y como Sella te acabo de decir que él se potencia de manera relativamente decente a su ataque pues ese daño verdadero va a ser bastante interesante y va a estar acumula y acumula constantemente marcas de debilitar así que realmente el mejor cosmo legendario para Sella sin ningún tipo de duda es Ave de Incienso. Y finalmente pasamos con los subatributos del personaje bueno algo de velocidad como ya te dije no nos cae nada mal para que Sella por ahí de media partida nos logre romper el escudo de este Shion Sapuri para que el resto de nuestros atacantes o personajes pues puedan hacerle daño a esas unidades que previamente Shion trató de proteger así que velocidad no le cae nada mal pero después de la velocidad yo le estaría buscando nivel crítico ¿por qué? ¿por qué nivel crítico? porque él ya se da ataque entonces pues le estaría bueno que esos golpes con ataque aumentado pues lográramos tratáramos de hacer que pegasen críticos así que yo le buscaría oye de hecho yo le busqué algo de nivel crítico hombre no mucho y realmente después del nivel crítico le seguiría buscando ataque porcentual y vida porcentual para tratar de que pues aguante lo más posible en el campo de batallas que es que la verdad es que se derrite y en los azules particularmente pues no sería para nada mala idea buscarle cierta cantidad de robo de vida y pasamos a aliados y enemigos de sella flecha dorada y el principal counter de este personaje es el mismo sus propias mecánicas no le permiten destacar para nada en el meta actual y no desde el meta actual desde siempre las mecánicas tan básicas del personaje no le permiten destacar no le permite ponerse a la par de los mejores atacantes del juego y es que cualquier personaje atacante lo va a matar lo va a desintegrar se muere súper rápido cualquier atacante prácticamente es más yo creo que este gestal puede llegar a hacer más daño que este sella flecha dorada muchísimas gracias ahí a José José Corredor por suscribirse al canal muchísimas gracias por tu suscripción entonces la verdad es que cualquier personaje puede superar en daño a este sella y es fácil que lo lleguen a matar entonces el principal counter es el mismo pero bueno ya hablando de counters así más particulares me parece no le he probado porque anda tú cuando te has topado que se pueda probar esto pero yo tengo entendido que si Hypnos lo pone en pesadilla pues no va a activar sus flechazos fuera de turno porque justamente son movimientos fuera de turno claramente este negro si lo anula se acabó el daño pero si puede llegar a limitar su daño el daño de sus flechazos que ese es el chiste que poco a poco el daño de los flechazos de sella vaya escalando lo suficiente para tratar de hacer one shot en la medida de la posibilidad de los personajes Thanatos bueno Thanatos olvídate o lo juegas con una lineación muy particular que ahorita te voy a mencionar o Thanatos tiene que estar permabañadísimo al igual que esta serafina porque si sella no se mueve o sea no tiene absolutamente nada de chiste y obviamente como es de daño rápido y todo eso la verdad todo o sea todo 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 puede pasar a joder a sella tienes que tener mucha suerte con el match y tener los baneos correctos para tratar de hacer funcionar a sella flecha divina ahora los mejores aliados funciona como llevarlo en una lineación equilibrada donde normalmente llevarías por ejemplo una florita divino llevar a un sella a un sella de sagitario la verdad es que no o sea para nada ese sella no va a hacer absolutamente nada en una lineación de ese tipo así que realmente la única manera en la que yo de Enten porque estoy seguro de que habrá jugadores que lo jueguen de otra manera yo la que yo te recomendaría y la que yo logré hacer brillar al personaje es mi alineación de despotenciadores que va mezclado entre susten con ofiuko despotenciación con shijima despotenciación con este alba fika percy para disminuir vida máxima del rival y que eventualmente los flechazos de sella duelan cada vez más y más y doble turno eso sí sella es súper dependiente súper de bueno yo podría tratar de jugar sin doble turno pero si te estoy diciendo que el escalado de daño de sella es muy lento pues sin doble turno pues olvídate vas a tener que irte por ahí de ronda 10 para que sella empiece a pegar flechazos ricos así que juégale para poder aumentar esa capacidad de poder borrar enemigos con los flechazos entonces ¿y por qué te digo que te recomiendo que lo juegues con despotenciadores? porque pues bueno al menos así los atacantes de la alineación rival no te van a poder hacer mucho daño dándote el tiempo suficiente para que el increíble sella de secretario se potencie poco a poco ganes tiempo y poco a poco empiezas a matar al enemigo por desgaste entre el sangrado de Albafica que te soy sincero Albafica se va a llevar la mayor parte del protagonismo en daño pues ella empieza a rematar ahí con sus flechazos con su ataque aumentado y otro personaje que también funcionaría muy bien en ese tipo de estrategias que lo puedes ver en los videos de las peleas sería con Pandora Pandora específicamente para hacerle contra a Freud y a personajes que despotencian como por ejemplo la vaca divina o este Shiryu divino en resumidas cuentas juégale doble turno por favore juégale doble turno y trata de llevarlo en una alineación de despotenciadores que le permita tener el suficiente tiempo que va a necesitar bastante tiempo para que poco a poco vaya creciendo en daño y entonces la alineación que yo te sugeriría es esta como puedes ver una alineación de mucho aguante mucho susten zonas largas al Shijima como principal salvaguarda del equipo para despotenciar lo suficiente a los atacantes rivales para que se ya poco a poco pueda llegar a potenciarse y Hashim para darle doble turno a Seiya casi de manera permanente pero claro está que en algún punto nos va a convenir más darle doble turno a Shijima para empezar a detonar marcas de San Grab entonces este es el único equipo en el que yo por lo menos lo pude llegar a hacer brillar sé que funciona en brillo sé que puede funcionar en brillo pero seamos honestos si llevar a Seiya en el galáctico normal es más por diversión más por anécdota y más por entusiasmo pues claramente que hay muchos mejores integrantes en el brillo que no Seiya flecha dorada puede ser sí muchos personajes mejores que él también por eso y aparte bueno para jugar brillo si vas a jugar brillo es porque te gusta jugar meta que vas a andar jugando con Seiya flecha dorada en el brillo y ha sido la guía definitiva de Seiya flecha dorada un personaje muy divertido de jugar cero recomendado que le metas libros por favor ármalo únicamente por volúmenes del campo de dolor y bueno si estás dispuesto a sacrificar tus flores o tus fragmentos de las medallas de honor las medallas aquí de la arena para comprar fragmentos de Seiya flecha dorada yo lo estoy haciendo pero bueno yo soy mi cuenta yo soy una cuenta que ya está avanzadísima y que se encuentra al día cosa que no muchos jugadores se van a poder permitir espero que el video te haya servido espero sobre todo que el video te haya gustado si es así te agradeceré muchísimo que me dejes un like hazme saber en la parte de comentarios cualquier opinión que tengas acerca de este video y sin nada más que decir gracias a todos por ver este video y nos vemos en el siguiente chao chao ¡Gracias!